Hola amigos de Virtualizate, tengo aquí en mis manos un equipo muy interesante que es un Bread Analyzer o un equipo que analiza tu aliento, específicamente el alcohol muy interesante, así que si te vas a dar unos cuantos palitos ahí, como lo que tenemos en esa barra ahí y vas a tomarte un vinito, este equipo puede ayudarte a que tú puedas saber la cantidad de alcohol que tienes en la sangre o al menos en tu aliento, específicamente se conecta a Bluetooth muy interesante, lo prendes aquí, ok, luego vas a tu teléfono, que ya bajas tu app aquí yo tengo ya el app, no, le di a él que no era, bueno vamos a buscar el app aquí, que era eh, pues aquí, era Back, B, A, C, Backtrack, que acabo de instalar la granja, perfecta ok, este es el app, ya la instalé, previamente le doy open, ok, él se está conectando, está conectando ese equipo, tiene que asegurarte que te estaba guiando, ok, está probando, ok, ahí se está conectando ok, le vamos a darle Backtest, ya está ready, así que está warning up ok, está conectándose, estoy aquí en un restaurante, por eso escuchan un poco de ruido, obviamente ya se dieron cuenta por la barrita, ok, y entonces ahora vamos a soplar, lo abres aquí, vamos a abrirlo un poquito, ok, lo que tiene es un poquito, lo vamos a soplar ahora, profundamente ok, y me dice que en este caso, es la que hay un server, o muy cerca, así que en este momento estoy trabajando así que no estoy bebiendo, pero este equipo es excelente, yo creo que para las navidades puede ser un gran regalo para aquellas personas que le gusta darse el palito y muchas veces no sabe si se pasó de más, pues es excelente de hecho él trae unos, unas especies de, yo le llamaría unos especies de profilásticos o plásticos para que quizás se lo puedas prestar a algún amigo, y quizás en alguna barra, pues pudiera ser de mucha utilidad así que espero que les guste, y nos mantenemos en contacto, y les envío la información de donde usted puede conseguirlo si tiene interés en este equipo, que es muy práctico, muy sencillo, y lo puede llevar con su llavero gracias